Seguimos Señores, seguimos, seguimos Esta belleza aquí Miren, esa se vende Para el que quiera comprarla Así es que mi gente, estamos aquí Dándola todo por este video Así es que ya ustedes saben Muy bonito video Miren que bello patio Todas sus casas ahí Todas sus cosas Así es que estamos aquí trabajando para ustedes, señores Este es en play video Allá está llegando a su final Así es que Ya ustedes saben, este video estoy haciendo para no Que de la costumbre de llevarle algo cada vez que yo pueda Con gente Así que Para adelante Uno esplendoroso de estos patios aquí Belleza de comunal Estamos activos aquí en Brooklyn, señores Activo, activo, activo Me decía una vieja artista, Francesca Ánimo, ánimo, ánimo Mira que bella Mira Son casas de madera Cemento puro Aquí lo voy a dejar, señores Cuídense Y denle en la de vida Y suscríbanse Bye Chau